hola gente cómo están estamos haciendo un nuevo video para mi canal en este vídeo nos encontramos aquí en roblox y tenemos más cabezas o caras como lo llamen gratuitas tenemos más de 25 caras la verdad que están hay un montón gratuitas que han salido en estos días así bueno en este vídeo les traigo todo 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 lo nuevo que ha salido además tenemos tres paquetes de avatares gratuitos también así que bueno si no los han conseguido obviamente yo les dejo todos los links en la descripción de este vídeo así pueden ingresar y pueden obtener todo lo que les voy a mostrar así que ahora sí comencemos si les gusta el vídeo dejen su like suscribanse que es muy importante así que con eso me ayudan un montón así que ahora sí comencemos vamos con lo que viene siendo las cabezas obviamente este es el catálogo el cual les voy a dejar así directamente entran y consiguen todo lo que no han obtenido bueno esto sería lo último que salió el día de hoy que serían estas cinco cabezas de acá arriba más este árbol y estos emojis no sé si salieron hoy no me acuerdo pero están gratuitos bueno lo último que yo les enseñé que habíamos conseguido habían sido estos emojis y estas cabezas de por acá abajo después de eso salieron lo que viene siendo esta cabeza de calabaza más estos fantasmitas que lo único que cambia son los ojos de diferentes colores como pueden ver vamos a entrar a esta el rojito con para quedar más detalladamente son cabecitas de fantasma recolorable con ojo rojo ok son recolorables no sé si son todos recolorables la verdad ni idea si bueno la mayoría dice recolorables pero no sé si son recolorables en sí pero bueno ahí está tenemos diferentes colores y después por acá arriba tenemos estas caras que son un poco raras la verdad que son un poco raras muy de halloween la verdad esta es una y otras otras la verdad miren esa sonrisa watts así que bueno se sirven para si quieren hacerse algún disfraz o algo después están estas dos cabezas que no sé qué onda estas habían salido antes pero diferentes estilos después tenemos esta cara de por acá rarísima también a ver ahí les muestro esta cara de moxie bueno yo la mayoría de ellos lo he conseguido tenemos una cabeza de píxeles esta me gustó bastante sin rostro bueno para aquellos que tienen cabeza sin rostro o sea directamente pueden obtenerla sería esta de por acá yo no la he obtenido así que está gratis ahí está después la cabeza de píxeles está muy buena miren como se ve así y es recolorable pueden hacer a su estilo después por acá arriba tenemos esta de por acá esta está muy buena literalmente se parece a marshmallow me gustó me gustó como para hacer un avatar de marshmallow así todo blanco y los ojos ideales después tenemos esto de por acá que también es bastante como para Halloween esto es lagrima de arcoiris la verdad que no tengo ni idea la verdad que está muy raro para el avatar este miren como es la verdad que está ahí bastante tenebroso para utilizar en Halloween después por acá tenemos esto que no sé qué onda ni idea pero es un arcoiris lagrima de arcoiris después por acá arriba tenemos este gatito que no sé creo que está por tiempo limitado me parece que algunas cosas están por tiempo limitado así que vayan a conseguirlo rápido todo bueno no tiene descripción de tiempo limitado pero miren qué bonito que es una cabeza de gato ahí se ve un gatito y además tenemos estos emojis nuevos como los emojis anteriores tenemos tanto amarillo como recolorables y además tenemos este árbol que está por tiempo limitado no sé qué onda pero es un árbol de cabeza cambiable de color feliz halloween ok y creo que está por tiempo limitado si no me equivoco literalmente es un árbol de cabeza y además tenemos estas cinco que han salido en estos últimos minutos que esto me encantó porque es literalmente la cara de calamardo de Boispuga así que si quieren ser calamardo en roblox aquí tienen la cabeza ideal no sé hasta cuándo está disponible así que yo les recomiendo que corran a obtener a calamardo para utilizar en roblox y después tenemos estas caritas que son muy kawaii la verdad que me encantaron que son estos ojitos felices están por tiempo corto gratuito ojo así que corran este rubor que son las mejillitas rosadas me encantan este que se llama chibi así que no lo he conseguido aún así que ahí lo vamos a conseguir este ya lo conseguí que son dos iguales nada más que no sé qué es lo que cambia a este blanco y este es no sé cómo sería animado dice bueno se ve que es animado para cuando traza alguna experiencia así que bueno eso ha sido todo lo que ha salido en estos últimos días y en estos últimos minutos así que espero que les guste y van a obtener todo bueno los emojis tengo que conseguirlos y además tenemos los paquetes avatares como les mencioné tenemos tres que han salido nuevo que son este es uno se llama riendo johnny recolorable este es otro que es el mismo nada más que en rojo y este tercero que sería este por acá que es un robots bueno no sé se llama dpu-1a no sé qué onda pero bueno ahora vamos a traducir a ver qué hice agarraré con pensado fijo de unos complementos no sé qué onda pero bueno es un estilo de robots gratuito que son los tres nuevos que han salido serían estos tres así que se los dejo en la descripción también así que bueno gente eso ha sido todo el videito de hoy espero que les haya gustado que hubiese servido perdonen que no haber subido videos seguidos digamos consiguiendo todos los días porque estaba ocupada así que bueno directamente les subo el video completo obteniendo todo todo todito de lo nuevo del catálogo tanto de cabezas como paquetes de atare que no hay muchos estos son los tres que les mostré son los últimos nuevos que han salido así que si llegan a salir más cosas obviamente lo estaré subiendo próximamente así que activa la campanita no se lo pierdan y eso ha sido todo el video gracias por ver síganme en roblox todos los links en la descripción de mis redes sociales los espero por allí y bueno gente gracias por ver y nos vemos en un siguiente videito aquí en mi canal mercedes chau chau